Hola mis amigos, nos encontramos en Florida National University, en este momento no solamente para hablar de educación, también ayudar a la comunidad para que puedan hacer realidad ese sueño americano de tener su propia vivienda. Lo que les quiero explicar ahora es lo siguiente, el sueño de toda persona en Estados Unidos es el propietario de una vivienda, es a lo que todos aspiramos a tener. Es muy importante el estar preparado porque cuando vas a comprar una propiedad, si no estás informado puedes caer en alguna trampa, ya sea porque el vendedor está tratando de vender una propiedad que tiene problemas es muy importante saber el banco con que vas a dirigirte a comprar, que sea un banco que esté calificado que tengas el río auto también, que sea una persona que tú puedas confiar y la compra que vas a hacer sea algo para el futuro tuyo y de tus hijos. Me parece muy bien, había muchas cosas que no sabía, no conocía y para toda persona que esté interesada en comprar una casa, algo así, por lo menos a mí me sirvió de mucho. Es parte de nuestra misión, como le explicaba a muchas personas que me preguntaban nuestra misión consta de tres párrafos, el primero a quién servimos, el segundo quién lo sirve y el tercero cómo interactuamos con nuestra comunidad y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí hacer que nuestra comunidad tenga los medios necesarios para obtener esa primera casa que es el sueño de muchas personas para que lo puedan lograr. Bueno, para mí ha sido un evento sorprendente, es mi primera experiencia en este tema y realmente ha sido de mucho enriquecimiento puesto que las personas que han intervenido son una autoridad en el asunto. Para mí ha sido muy enriquecedor, como dije, y realmente me llevo una gran experiencia de este encuentro y espero seguir asistiendo a todos los que se vayan a hacer de aquí en adelante. Eso es sumamente importante porque muchas veces el vendedor, cuando usted le está comprando la casa, puede ser que no sepa que hay violaciones dentro de la propiedad y eso es para verificar, para que no tengan problemas en el futuro, que vayan a verificar en la ciudad y que acuerden que todo lo que usted está comprando está legalmente hecho. Pienso que este tipo de evento es muy importante para informar a toda la comunidad sobre cómo se hacen las hipotecas y comprar las casas aquí dentro de la comunidad en Hialeah. Pienso que Florida National University está educando mucho a nuestra comunidad y el día de hoy han habido muchas preguntas acerca de cómo comprar casas y gracias también a First Bank of Florida, Hialeah Branch, por estar aquí, educando a nuestra comunidad y haciendo un buen partnership con Florida National University. Como pudieron ver, es muy importante el trabajo que hace Florida National University para que las personas puedan ser profesionales en diferentes campos, pero también es importante estar informado a la hora de comprarse una propiedad porque eso es el sueño americano. Yo soy Darío Fernández y esto es On The Street.